Bueno, estamos en Muevlería, el hogar de los novios de la ciudad de Leones con Ema Porporato, que es la feliz ganadora de este Smart espectacular. Ema, me imagino que una gran alegría recibir al año así. Una emoción tremenda, la verdad que ni puedo casi hablar. Venir a comprar un colchón y llenar un cupón casi como una rutina. Ya, me trajo Dios acá, porque la verdad que no pensaba venir a comprar. Bueno, y hoy sos la dueña de esta maravilla. Viste, viste que sorpresa me tenía Dios. ¿Tenés auto, Ema? Sí, tengo un autito. Así que este, ¿se queda o se va? Se va, se va, si Dios quiere. Bueno, que sea con muchísima suerte el auto o lo que venga con el auto, pero que sea con mucha suerte. Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno, Walter, qué mejor que empezar el año así, entregando premios, ¿no? Muy bueno, la verdad que muy contento. Muy contento por ella y por nosotros también, porque no son muchas las posibilidades que teníamos, sin embargo, se dio. Bueno, contame cómo es esto, la gente de Colchones Gani fue quien organizó esto, ¿no? Claro, Gani en todo el país sortea un auto por año. Este año fue, el año pasado, 2012, fue este Smart y ahora a fin de año es un 500. Así que la promoción sigue y, bueno, el que quiere seguir viniendo a comprar colchones Gani entra en el sorteo. Por ahí, quien dice, tienen la misma suerte que Ema, ¿no? Bueno, la metodología es comprar el colchón y llenar el cupón. El cupón se llena, lo llenamos nosotros por internet. Los colchones tienen un código de barra, ese código de barra lo cargamos nosotros en la computadora y lo pasamos a Gani. A fin de año sacan los cupones, como el de ella, sacaron un cupón manual, digamos, y salió ella. Nada más que eso. Esto también habla de la transparencia, de que realmente los cupones se llenan, de que ustedes hacen el trabajo y todo, ¿no? Sí, porque nos interesa, nos interesa, imagínate, a nosotros una alegría y aparte nos ayuda a seguir vendiendo, siempre. Así que este año hay que venir a comprar Gani para ganar un 580. Para ganar un 580. Creo que ya tenemos asegurado el premio también de nuevo acá.